¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues buenas tardes. Miren, ya llegamos desde Huixla, desde Tapachula. Estamos exactamente en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Vean lo que tenemos aquí atrás. Vean qué belleza. Estamos colando más de mil metros cuadrados que van a ser la plataforma del hangar de carga que se está construyendo aquí, en este lugar, y que nos va a traer un sinfín de desarrollo, de beneficios. Vamos a poder incrementar nuestro potencial comercial como Chiapas. Ahí están ya las estructuras, las primeras estructuras de lo que va a ser el hangar de carga. Están llegando las ollas del colado. Son 22 ollas que se van a colocar el día de hoy. Está en la número 13. La que está llegando todavía va para largo. Va a ser una jornada bastante dura. Empezaron desde muy temprano. Y ahí están ya los trabajadores de la construcción. Todo lo que ven ustedes allá ya son precisamente las estructuras metálicas que van a servir para este gran hangar de carga. Ya podemos ver la pista de aterrizaje. Al fondo tenemos lo que es la pista de arredaje Charlie y la plataforma que va a ser donde se reciban todos los aviones de más de 60 toneladas de peso. Esto de verdad es algo que hay que agradecerle al gobernador Díaz Candón porque está pensando en grande, en hacer crecer a Chiapas, en traer todos y muchos inversionistas, no solamente nacionales, sino extranjeros, que nuestro estado sea punta de lanza, que lo hagamos lucir, que lo pongamos allá donde merecemos estar. Porque de eso se trata este gobierno de la cuarta transformación. Y aquí en Chiapas el gobernador lo está haciendo muy bien, buscando oportunidades de desarrollo y crecimiento. Porque no solamente se construyen obras de carácter social, sino también obras que traen y atraen inversiones para el crecimiento de nuestro estado. Esto de verdad es algo maravilloso. Este año tiene que quedar concluido. No le vamos a parar. Vean qué belleza. Y aparte con esta vista maravillosa, ya con el sol poniéndose el día sábado. La verdad que estamos muy emocionados. Estamos llegando desde Tapachula. Pasamos a comer unas carnitas ahí en, vamos a bajar tantito, en un restaurante muy, muy bueno. Allí por Villa Comatitlán que se llama Saltillito. Unos chamurritos y unas carnitas buenísimas. Con salsita, unas tortillitas. Y de ahí, fuga. Fuga, pariente. Para que venir a darle, aprovechar que todavía hay muchas cosas que hacer. Hay mucho trabajo y créanme, no vamos a descansar. Es una oportunidad histórica el poder servirle a Chiapas. No todos los días se tiene la oportunidad de trabajar con un gobernador como Arturo Escandón. Y no todos los días se tiene la oportunidad de estar al frente de una secretaría como la Secretaría de Obras Públicas. En la cual tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Poner todo el corazón, toda nuestra pasión, todo nuestro coraje y toda nuestra energía. Para que estas cosas, estas obras caminen. Ya tenemos los dados listos para poder colocar las demás estructuras. Vean qué belleza, nada más. Esto, esto es lo que nos hace vibrar. Esto es lo que nos hace soñar. Esto es lo que nos hace creer que es posible transformar nuestro estado. Caray, hagámoslo con todo el corazón. Hagámoslo con la pasión por nuestros hijos. Por lo que más queramos, pero hagámoslo. No perdamos la oportunidad histórica que tenemos de poner a Chiapas ahí donde merecemos estar. Por mucho tiempo nos engañaron. Nos dijeron que no era posible crecer. Claro que es posible crecer, pero tenemos que ser nosotros. Todos y todas juntas. Esteban Ibarra, gracias. Saludos, amigo. Gracias a Jesús Rafael Olvera. Pedro Morales. Uf, chulada de obra. Ve cómo no. Es que de veras que se emociona uno. Hasta el tuétano de estar aquí. Viendo cómo Chiapas puede crecer, puede proyectarse hacia donde merecemos dejarle a nuestros hijos este gran estado. Jorge Gordillos, desde Pujiltín. Un abrazo. Juan Carlos Álvarez. Jesús Rafael Olvera. Dista Comitán. Nelly Villarreal. Toñito Ortiz de la Rosa. Un abrazo. Dicenésimo. ¿Qué? ¿Volaron en helicóptero? No, hermano. Pura tierra. Pura carretera. Puro asfalto. Venimos despacio. Así, tendiditos, pero despacio para llegar y no desaprovechar esta oportunidad. Mañana tenemos muchas cosas que hacer también. En domingo, no le vamos a parar. Saludos, secretario. Desde Suchiata y Sector Pinto. Gracias, Rico Alberto. Oscar de León, desde Mapastepec. Lourdes Ballinas. Claudia Elizabeth. Gracias a Juan Carlos Álvarez. Pepe Ballinas. Incansable trabajo. Sí, no nos cansamos. Y mañana vamos a agarrar 20 kilómetros de ruta nada más. Ahí, el que guste, está invitado. Vamos a hacer ahí una rutina en toda la ciudad. Reno Noriega, desde El Parral. Antonio Lagunes. Pili Vidal. Gracias. No hay que parar de trabajar. Es una oportunidad, de verdad. Se los digo, y un gran honor. Daniel González. Un abrazo, mi amigo Daniel González. Alegría desde Osumacinta. Cajuma. Ya falta menos. Éxito a todo el equipo. Gilberto, firmes. Saludos. ¿Qué empezó, Gil? Ah, ese es un buen muchacho que vendía obleas ahí en la torre. Y ahí va despegando. La vía una que vendes. Está en exclusiva a todos aquellos a los que les gusta ver los aviones. Allá va un avión. ¿Quién sabe a dónde va? Pero esto, sí sabemos a dónde va. Va al desarrollo. Va al progreso. Va al bienestar. Va al crecimiento de Chiapas. Y aquí está la mano de obra. Chiapaneca. Gilberto, firme. Un abrazo, Gilberto. Ladiver Barrientos. Gracias. Gilberto, nuevamente. José Luis Morales. Saludos. Va a terminar 2024 el aeropuerto. Sí, se termina este año. Este año se termina la plataforma. Lester López. Manolo. Onésimo de Andayapa. Buenísimas las carnitas de Saltillito. La verdad, si tienen la oportunidad de pasar algún día, pasen. No tienen abuela. Ibran Ballinas desde San Cristóbal. Onésimo nuevamente. Naomi Cristel. Lucas Hernández. Luis del Rosario. Rodrigo Manuel. Sonita Cas. Desde Reforma. Un abrazo. Alfredo Moreno. Karina Cruz. Desde Mapastepec. Con todo, dice Manolo Díaz. Jorge Andrés. Un orgullo. Gracias. Marco Rojas. Marco Martínez Fercho. Maggie Guzmán. Alex Culebro. Luis Alberto. Adrián Roque. Rigoberto. Muchos comentarios. Hola, Alejandra Graco. Maggi. Es mi Maggi, querida. ¿Cómo estás? Qué gusto. Es mi compañera de secundaria. Maggi. Te mando un abrazo, Maggi. A ver cuándo nos vemos. Hay que echar ahí una comidita, una botanita. Vean qué belleza. No, no, no. Aparte, a mí siempre me ha gustado el aeropuerto. Desde chiquito me gustaba que me llevaban a ver los aviones. Cuando estaba yo en México, que iba yo a casa de mi abuelita, que vivía en Monrovia, 809, departamento 304A, ahí en la colonia Portales, nos subíamos al techo, era un tercer piso, y veíamos que cada minuto pasaba un avión, que era muy emocionante, y a la fecha nos sigue emocionando mucho. Y nos llevaban al aeropuerto de la Ciudad de México, nosotros íbamos a veces en vacaciones, allá nos llevaba mi mamá, y nos llevaban a un puente, donde ahí aterrizaban los aviones, donde nos llevaban el estacionamiento, y nos podíamos pasar una o dos horas viendo los aviones aterrizar y despegar. Era todo un espectáculo, Diego Escobar, Nicolás Noriega, un abrazo a Rigoberto García de Chapultenango, un abrazo a Andrés Brizuela, un abrazo a Andrés, Patricia Pascacio, vea que amanecer, que atardecer, ahí lo tienen, vea que belleza. Esli, un abrazo, volar volador, saludos, Fernando Pérez, José Villaló desde Mazatán, Inés David, sigue pendiente el flan napolitano, cuando gusten, yo, a mí me encanta el flan, ahorita veníamos echando un cansito, en el camino después de las carnitas. Yanei, Nachiglo, espera, primero Dios, Sarito Hidalgo de Tapachula, Francisco Vera, estamos con las carnitas de Saltillo, dice. Eh, Daniel Ricardo, pues muchos comentarios, Gonzalo Chelito, un abrazo, Francisco Javier Carvajal, Giovanni Mendoza desde Coapilla. Pues ahí se los dejo, emocionense, pero sobre todo, pongámonos las pilas cada día más, para que este Chiapas, de verdad, lo hagamos lo que merece ser. Debe ser un referente a nivel nacional, porque aquí tenemos todo, tenemos bosque, tenemos selva, tenemos montaña, tenemos flora, tenemos fauna, pero tenemos lo más importante que puede tener un pueblo, su gente, gente de trabajo, gente que se la parte todos los días por sacar a su familia adelante, y si sacamos a nuestra familia adelante, sacamos a Chiapas adelante, no le paremos, de verdad se los digo, con todo el alma y con todo el corazón, trabajemos con pasión, pongamos e imprimamos todo el coraje que tengamos para hacer las cosas bien, para dejarles un legado a nuestros hijos, a las futuras generaciones, de cómo se tiene que trabajar, de qué podemos hacer, y siempre poner el extra, el plus, el último aliento hay que dejarlo ahí, donde realmente duele, tenemos que seguirle apostando, abonándole, para que podamos dejarle a nuestros hijos un ejemplo, que nos reconozcan por lo que hicimos, no por lo que dejamos de hacer, saludos secretarios de San Pedro Progresivo, nos vemos pronto por allá, José León, ya falta menos, no te olvides de la Chiapas Solidario, no me olvido, Ostoacán, nos vemos por allá, Esperanza, Mercedes Ortiz, vamos muy bien y nos irá mucho mejor, ya falta menos, en un ratito más llego a la casa, mi esposo, un beso, ya las veo, ya sé que estoy fuera mucho tiempo, pero ya ahorita llego, ahorita echamos café con pan, un beso, a las dos, a mis dos Mercedes que están en la casa, Sergio Durán desde Plan de Ayala, pues un fuerte abrazo, Dios los bendiga, disfruten este sábado, mañana, levántense temprano, hagan ejercicio, lean un libro, escuchen música, estén con la familia, pero sobre todo disfruten, y agradezcamos a Dios que estamos vivos, Dios los bendiga, sigamos construyendo por amor a Chiapas, un saludo para todos estos trabajadores, un saludo, aquí está la mano de obra, vean nada más, esto, de verdad, que enchina la piel, sigamos construyendo por amor a Chiapas, ánimo, pero ánimo de verdad, porque ya falta menos.